A ver, Marco Antonio, ¿me vas a contar, por favor, cómo te has creado una cuenta en CACU para elaborar diagramas? Bueno, yo comencé a entrar a la página de CACU, decía CACU, sign up. Puse un click en sign up y me apareció un cuadro para rellenarlo con todos mis datos personales, un mail, contraseña, como un nick y nada más y aceptar los términos de CACU. Muy bien, Marco Antonio, ahora vas a elaborar tu diagrama utilizando esta página y luego lo pones en tu diapositiva. Muy bien, Marco Antonio. Muy bien, Marco Antonio. Muy bien, Marco Antonio.